¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Pero me decíais si era válida para Dormammu, pero no solo en su día, sino también fuera de su día, o sea, cuando estaba en desventaja de clase, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a ver cómo está equipado el personaje, aquí lo tenemos, tenemos a full la velocidad de ataque, el daño crítico, la velocidad de movimiento, la reducción de recarga y la esquiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todas sus urus con las mismas bendiciones que la última vez, 1, 2, 3, 4 bendiciones, pero bueno, una es de PG, o sea que es como si llevara solo 3, aquí tenemos sus habilidades al 10, mejora de tipo de velocidad que está en el puesto número 5, Tenemos aquí bonificación de conjunto turbo, el artefacto, pero esto es para PvP, le hemos cambiado el CTP de energía poderoso, se lo hemos cambiado por un CTP de ira, ya os dije que para el tema de Dormammu y para el tema del AVX, ¿de acuerdo? Así que así es como tengo y el uniforme mítico, por supuesto, así es como tengo equipado al personaje, a nuestro personaje, entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a mostraros 3 vídeos, ¿de acuerdo? En el primer vídeo vamos a luchar contra Dormammu, hasta la primera, vamos a luchar contra Dormammu solos, ¿de acuerdo? Siempre os muestro a los personajes en Dormammu luchando solos, ¿de acuerdo? Hay gente que me dice, hostia, pero sería interesante verlo jugando contra otros jugadores, si yo la pongo a jugar contra otros jugadores y nos ventilamos a Dormammu muy rápido, no solo va a ser por el ataque de viudas, sino también va a ser por el de los dos compañeros, y ahí realmente no vamos a ver el potencial del personaje, que sí, que podrás ver que hace más o menos daño, pero aquí de lo que se trata es de ver cuánto tiempo le sobra. Yo con mis personajes anteriores, ya os he dicho muchas veces que hay algunos que le sobran 5 minutos, 5 minutos y algo, Iron Man, por ejemplo, que le sobran 7 minutos y pico, Iron Man, sinceramente, es el mejor que hay para Dormammu, por su pasiva que tiene en su uniforme, que hace un 200% de daño cuando al enemigo le queda menos de un 30% de vida, con lo cual le hace prácticamente el mejor en cualquier, ya sea combate, velocidad, universal o su puta madre monta caballo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero hacerlo solo precisamente para eso, para comprobar el poder del personaje. Así que en el primer vídeo que vamos a ver, vamos a luchar contra Dormammu hasta la vida número 20, que es como lo he hecho con los otros personajes, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo siendo Dormammu combate, con lo cual nosotros, siendo velocistas, estamos en desventaja de clase, o sea, le vamos a hacer menos daño y vamos a recibir más daño por parte de Dormammu. En el segundo vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo hasta la vida 20, pero en esta ocasión Dormammu será detonación, con lo cual nosotros tendremos ventaja al ser velocistas y le haremos mucho más daño y recibiremos menos daño, ¿de acuerdo? Y por último, pondré un vídeo ya completo, ya luchando contra dos personas que llevan un Doctor Strange, ¿de acuerdo? Y veremos qué tal trabaja el personaje, ¿de acuerdo? Pues serán tres vídeos. Acordaros, el primero con desventaja de clase, el segundo con ventaja de clase y el tercero estaremos también con ventaja de clase, pero lucharemos con dos personas más, ¿de acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al lío! Gracias por ver el video 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 Luego el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video